Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde sea, donde estemos. Nada, quería comenzar este vídeo dando, empezando a mi amigo Adonis, de Adonis, de Venezuela, y mi amigo Adrián, de Romania, ¿vale? Y como ya sabéis, yo, pero bueno. Y nada, en esto lo hacemos en un vídeo en preguntas sobre nosotros, ¿vale? Hago un cortito para que nos conozcan un poco más. Empezamos. Empezamos con cuánto mires tú, Adonis? ¿Qué tipo de movida? ¿Qué no es, Adonis? De altura. 1,88. 1,88. ¿Tú, Brian? Yo, 1,70. 1,88, sí. Joder. Pero si también es alto, ¿no? Sí, pero yo he medido 1,81. 1,88. Joder. Ok. ¿Y tú? 1,81. Sí. Ok, ¿algún hobby que tengas? Tengo varios, pero sobre todo el que... Soy una persona bastante cinéfila, o sea, me encanta ver películas, series, o sea, realmente disfruto y a la vez soy súper crítico, súper analizar temas hasta técnicos, de cámara y todo. Me gusta el fútbol, videojuegos, leer libros, música, creo que un poco de todo, o sea, en la diversidad de estar placer. Exactamente. Guau. Bueno. A ver, ¿tú? A ver, yo, a ver, a mí me encanta nadar, es algo que yo siempre, bueno, estoy haciendo de vez en cuando cuando puedo, cuando me pierde el tiempo también. Por si su película es la favorita, la cienita. Yo soy de cangrejo. No, 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 hasta ahí no llego tampoco, desde acaso soy Úrsula. O sea, parece un bojillo. No sé, si a la cienita no le gustaban los peces con cola. Nada. Nada, me encanta, pues, yo que sé, ir de shopping, también igual ver películas, series, amo Netflix, lo único que veo de ahí, y poco más. Ah, bueno, y aunque no lo crean, ya verlo en cesto. ¿Ya verlo en cesto? Sí. Pero, ¿y practicarlo o verlo? Y practicarlo. ¿Sí? ¿Y tú sabes cuál va la cesta? Sí. Pero... ¿Ves? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Para qué tenéis amigos así que nunca me preguntan qué es lo que me gusta? Pero, ¿el voleibol? Bueno, el voleibol, la verdad que no, porque luego me deben las muñecas horriblemente. Pero, ¿quién es la pelota cuando juegas a la cesta? Esto. Nada, mentira. Eh, pues, jugamos un día en señal, o sea. Bueno, a ver, creo que está más indecente, ¿oíste? No, porque tú vas a comer el mismo. A ver, yo algún hobby que tenga, me encanta hacer ejercicio, me encanta leer, me encanta escuchar música. Tomás en fotos. Ah, sí, tomás en fotos. Y con su filtro respectivo. Saca músculos, sacamos ya. Y con su filtro. Ya está, ya tenemos más visual. Y con su filtro respectivo. Mucha cosita, me encanta leer libros. Este... Sí, creo que es el mismo hobby. ¿Tu Instagram? Adonis. Adonis Piso. Instagram es... La verdad que no me acuerdo. Yo creo que es... Gavida25 o Pioch, G-U-P-I-O-C de casa 25. Pero, la verdad que... Ahí está. ¿Y el cuyo, Adrián? A Messi y Adrián. A Messi y Adrián. Genial. Para que nos sigan. Ok, dos cosas que tenés siempre cerca, Adrián. Dos cosas que tengas siempre cerca. Yo creo que... Agua. Un vaso de agua. Una botella de agua. Siempre. Y... Creo que un portátil. Un ordenador portátil. Casi siempre. Casi siempre. Más que el móvil. Oh, man. ¿En serio? ¿Tú breve? Yo lo que tengo al lado... Siempre... Siempre preparado. No, te vayas a romper mal, o sea. Ajá, bien. No, no, me estás jodiendo a esto. No puedo subir un video con él directamente. Pero con lubricante. Con la lubricante. Por favor, se puede faltar. Pa' que no duela. No, ya va. Lo que a mí me gusta siempre... O sea, tengo siempre al lado. Es... Mis auriculares. ¿Vale? Para poder escuchar música. Y... Y literal, pues, aunque parezca algo ya en cotidiano, pues... Literalmente el teléfono. Pero porque me encanta ver, como dije, videos de YouTube o redes sociales como Instagram o muchas cosas más. Ok, yo algo que tengo siempre cerca sería los auriculares también. Y creo que incluye el móvil porque están juntos y la mascarilla, por ejemplo. Yo, aunque parezca... No, incluye videos.com. Te hablo películas. Películas. Que dejen mensaje. No, ese tipo de película. No, que maldito. Dejámela a mí, literalmente. No, a ver. A ver, aunque parezca un poco pastelada, yo la última película que me he visto, incluso con mi hermano y mi madre, ha sido mi primer beso. La 1 y la 2, de Netflix. La verdad que son... Es la primera que tiene de todo un poco y la verdad que me ha divertido mucho. Es de Netflix. La 1 y la 2. O sea, creo que es la misma película que estábamos hablando. A lo mejor que está traducida. Que es con una niña... O sea, con una chica en instituto o así. Que tiene un mejor amigo... Sí. Y está saliendo con el... Sí. ¡Ah, es guapo! ¿Eso? ¿Hemos visto la vida? Sí, con penetración. Está visto. Bueno, ahora con esta con penetración, por favor, recuérdense, se pueden suscribir al canal de YouTube de Amazing Adriano, al canal de YouTube de... El Rincón de Brian. El Rincón de Brian. Sí, la verdad, sí. Vale, suscríbanse, por favor, síganos. Y denle like a la campanita. Eso es. Bueno, y el Instagram de aquí de Adonis. Eso es, ya se acabó un momento publicitario. Seguimos. Chicos, no tienen el móvil a la mano, pero si tienen en la imaginación, ¿qué dice su último WhatsApp? O sea, el último WhatsApp que hayan enviado. ¿Qué? ¿Yo haya enviado? Sí. No pueden regresar, pero no tienen el móvil. ¿Tiene que ser WhatsApp, Facebook o...? O sea, ¿qué dice el último WhatsApp? ¿Dónde está? Yo en plan, de pasarla genial. A ver, yo tengo que buscarlo. No, tú sí la buscas, pero sí me da de WhatsApp. ¿Qué último WhatsApp? ¿Qué chiste es ese? Vale, se va a una cosa muy larga. Sí, manche, cuídate, buenas noches, me lleno hablábamos y toda la cuestión. Ok, seguimos entonces con las preguntas. Sí. ¿Bebida favorita que tengas? ¿Bebida favorita? Pues... Ya va, pero en plan licor, zumo... ¿Alcohólica o no alcohólica? ¿Bebida favorita? Ok. ¿Agua? Si eres alcohólico, te aguas. No, ya, Luisa, no tú. Si tuviera que beber una cosa toda la vida, agua. Hombre, normalmente agua es vida. Pero vamos a decirle a Adrián que dejes la inocencia aparte, ¿vale? Fantana más esquí. Ok, vale. Como Urañán quiere hablar de Biazcal ahorita porque se dice tan malo. Ahí está. Dilo, Urañán. No, y mi vida favorita, literal, es un mojito. Esta publicidad tan gratuita, vamos a tapar. Sí, 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 por favor. Y esta publicidad tan gratuita, perdón, vamos a tapar. Esto no es lo que parece. Nada, y nada, a mí es el mojito. Yo amo el mojito. A ver, mi vida favorita sería un jugo de naranja recién exprimido, así de naranjas naturales. Las fitness. Ni Mercadona la hay. Eso no es fitness. ¿Sabes cuántas calorías tiene un jugo de naranja? O sea, son nada fitness, pero me encanta. Y el Mercadona es lo mejor del mundo. Ok, seguimos con las preguntas. ¿Cantan en la ducha? Depende de los momentos. Pero yo, fíjate, que algo que no sé si me gusta tanto, pero un poco dependiente. O sea, tengo un móvil secundario, ¿no? Que es solamente para el baño. Es decir, te vas a la ducha y tal, o me pongo un vídeo de YouTube que estaba siguiendo en el ordenador, o una canción, y entonces, pues, en vez de cantar, ¿sabes? O sea, le sigues el ritmo y tal, estás un poco relajado, o lo que sea, ¿sabes? Pero es como... O sea, no es ese cantar, cantar, cantar. No, no es cantar. O sea, creo que ya es tan dependiente de la tecnología, que incluso en el baño te la llevas y... La música la pone en el baño. Pero todo seguido. O sea, lo que estabas haciendo, pues digo, ah, me voy a dar una noche. Sigo en otro dispositivo con lo que estabas haciendo. ¿Tú, Brian? ¿Tú qué? Que si cantas o te cantas. Ah, no. Bueno, le gusta cantar, pero bueno. No, mentira. No, yo sí canto de vez en cuando, pero claro, de vez en cuando. A vos que me pongas ahí, en plan... Adonis. O sea, el otro día, el otro día llovió bastante fuerte. O sea... O sea, ¿qué fue eso? Yo no he puesto. Te he cantado demasiado. O sea, ya creo que él sabe mi respuesta. Yo canto en todos lados. Yo soy un cantante frustrado. O sea, Dios no me dio la voz, pero me dio las ganas. Que es lo importante. Me encanta cantar. Sinvergüenza, chicos. Claro, es lo más corto. Ok, seguimos con las preguntas. ¿Cuál crees que es tu mayor virtud, Adrián? ¿Mi mayor virtud? No tengo ni un nombre. Yo creo que es la ambición. O sea, cualquier cosa que me proponga o cualquier reto, cualquier miedo y tal, tengo la ambición para... Y la ambición te da valentía, te da todo. O sea, hay que ser como... O sea, a lo mejor me explayo demasiado. Pero es la ambición. En cualquier cosa que me proponga, es lograrlo, tengas miedo, pues eres valiente. Es esto, pues lo superas. Es la autosuperación. O sea, con cualquier cosa. ¿Tú, Braña? Yo creo directamente el hacer amigos. O sea, mi virtud de tú porque yo puedo estar en cualquier sitio, en cualquier momento, y literal, de verdad, hacer mi amigo de todo el mundo. Pero porque eso, no sé, yo tengo esa facilidad. Pero mucha facilidad. ¿Perdad? ¿Quién eres tú? No, no, pero créanme que sí, vamos. Yo, y luego probé, vamos, viajando a Punta Cana, hice muchas amistades, yendo a cualquier excursión, ya sea por mi cuenta o con amigos, tengo esa facilidad y que también me encanta porque me encanta también tener muchas, muchas amistades. No a todos puedo llamar amigos, conocidos, y amigos en general, pero buenos amigos con todo el mundo de la mano. Creo que me me haya abierto y ser apasionado con lo que hago. O sea, ya te hablo a nivel de todo, ya sea de mi trabajo, o de un estudio. Este vídeo. O del vídeo, o del nivel de pareja, o hasta de, como te digo, si quiero algo, voy a ser persistente y consistente, creo que se puede decir. Porque hay personas que... ¿Constante? Sí, por ejemplo, cuando va al baño a hacer de vientre, lo hace con pasión. No, la verdad, o sea... No, y tú lo afirma. Yo simplemente, o doy o no lo doy, nunca voy a ser intermedio. O sea, como te digo, si voy a ir al gimnasio, voy a lograrlo, y si voy a trabajar, voy a dar el mil, y si voy a estudiar algo, lo voy a hacer, ¿sabes? Y si me voy a enamorar, voy a entregar todo. O sea, no soy de intermedio, no me gusta. Me gusta, o yo soy blanco, o soy negro, pero no soy gris. Ok. Ok. ¿Artista favorito que tengas? ¿De música? ¿De cine? ¿De música? Está difícil, pero... Bueno, no, uno de música y uno de actores, de actrices. O de libros también puede ser, por ejemplo. Vale. Creo que de música... Es que está muy complicado, porque creo que es a racha, según lo que escucha, según lo que... Pero siempre hay un artista como que te marca la pauta, es como que, bueno, sí, muchos me gustan, pero este es como que este. Pero claro, es que hay diferentes estilos. Yo es que en el ámbito musical, yo soy muy abierto. O sea, puedo escuchar un día clásica, otro día reggaetón, otro día... Pero no hay una que te pueda gustar que digas tú, wow. Por lo menos él es cuando Wendy Sultans. Es como que eso la apasiona, es como que ella es la que marcó mi vida, ¿sabes? A ver, el que marcó mucho el último año y medio, los últimos dos años, el que marcó muchísimo en plan de en el trabajo, esto, las amistades, creo que fue a no era... O sea, no es para nada mi rollo, a lo mejor reggaetón y tal, pero sí que muchas las canciones y tal, muchos los rollos, mucho... La verdad que ha sido muy divertido y creo que me ha aportado mucho, a pesar de los prejuicios que hay con reggaetón y tal, pues... La verdad que... Qué bien escuchar eso, ¿no? No, sabía que a un cantante de reggaetonero le marcara pauta a alguien y no es por críticas, sino que es eso. No, no. O sea, qué bien. Y también por su experiencia de vida, o sea, tiene como mi edad o así, tiene un año más o así, y ha conseguido mil cosas pasando las putas, de verdad. O sea, tanto su historia, tanto como lo que crea, pues me... No hay que desotratar a veces, cuando uno ama a un artista no es simplemente por la música que hace, sino también lo que haya vivido. Lo que es como persona, sí. Lo que ha... Y lo que ha... Lo que lo ha motivado ha llegado a un... Y que no es una persona, a lo mejor, perfecta, ¿no? Que se ha equivocado, ha hecho cárcel también y eso. Pero es como la autosuperación y también el mensaje que das a la gente, ¿no? De no hacer el mal y esto. O sea, para mí cuentan muchísimo esas cosas. ¿Y actor? Y a nivel de actor, pues mi película favorita es El Pardino. Uno de mis actores favoritos es... Pues Marlon Brando, Val Pacino, todo el elenco este. Pero si me tuviera que quedar con alguien que todavía sigue activo y la actúa es Robert De Niro. ¿Tú, Breno? Ya, 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 de la cantante. No, mentira, del cantante. No, el cantante, bueno, la cantante en esta ocasión, me encanta Dua Lipa. O sea, es algo que yo me puedo pasar horas y ir escuchando ese tipo de sus canciones y no me canso. Es un tipo de desamor, ¿no? O sea, no es que sea desamor y también... Es como que... No, Dua Lipa, la música que ya canta, es más que todo de superación. Ahí está, eso, eso. Claro, o sea, es de desamor, pero no... O sea, de la manera que yo lo hago. Ah, perdón, perdón, perdón. Este es mi momento, cállense la boca. El trauma, súper... No me dejes de pensarme a mí, en serio. No, 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 no. No, en serio, no, Dua Lipa es mi cantante favorita a día de hoy e incluso ahí va a ir a su concierto, pero la cosa es que lo... anularon por la pandemia hasta el 2021 y bueno, no tengo directamente actor favorito lo que sí puedo decir es que me encanta es que me dio un libro un escritor favorito a día de hoy es Jaime Bailey es un escritor peruano Jaime Bailey es un escritor peruano muy conocido a nivel internacional y me dio un libro de él será un poco más pero es que un libro que me marco mucho y me gustó muchísimo que fue y de repente un ángel que es precioso el libro a ver, yo cantante favorita va a sonar tonto pero es que Britney Spears para mí ha sido mi inspiración de pequeño muy marico la amo, o sea, de pequeño te juro era de coleccionar sus discos de actrices pero justamente lo que estaba diciendo es como la parte artística si lo entiendo sí que fue un boom creo que fue la princesa del pop pero como persona creo que como persona la amo más porque para mí ha sido una persona que es como el ave fénix ¿sabes? ¿pero no crees que él ha arrollado toda esa fama y se ha destrozado como persona? para nada porque Britney Spears es un reflejo de eso pero así le ha caído su hijo de la... pero vuelvo y te repito Britney Spears es un reflejo de lo que somos como seres humanos podemos caer, ¿sabes? pero levantarte y resurgir como la de fénix y lo que me encanta de ella es eso que es una persona que se reinventó sí, pero aquí quiero... o sea, vale está bien reinventarse está bien resurgir pero si toda tu vida es caer, resurgir caer, resurgir realmente no aprendes nunca pero es que ella ya no ha caído dime que ha hecho Britney negativo nada Britney tuvo su época donde se atrapó el cabello donde... y si ves realmente el por qué lo hizo ¿sabes? estaba pasando por una etapa de su vida donde... no, ahora realmente me ha quedado que lo eres fan había roto con su matrimonio ¿sabes? estaba pasando por cosas como todo ser humano lo pasamos ¿y qué hizo? resurgió de las sus cenizas ¿sabes? y ahora recupera sus hijos recupera su compostura y es eso para mí ya el reflejo de que es un ser humano común y corriente y eso que en la vida no es tan mal caer sino levantarse muy bien y de actrices favoritas Rachel McAdams que es Regina en la película Mean Girls o sea, para mí ya es una cantidad muy grande si, llamo a a ver, otra última canción que hayas escuchado o sea, la última canción que hayas escuchado en el día de hoy Matt Woodward ¿de quién es? lo tengo que mirar lo subí en Instagram realmente creo es como un DJ y es una canción como triste mira, a ver si la... no, no, yo me acuerdo yo también la he escuchado yo ah, vale que no te acuerdas es lo que hayas escuchado no no, no, no no te acuerdas bueno eh, tú Brian ¿cuál es tu opinión? eso, 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 voy para no mentir eh... está buscando una que no sea tan penosa no, no, no no, no la rapidez el directo sí, por favor let's go yo, yo, yo I'm sorry ¿es tu Adonis? yo la última canción que escuché es la nada de Dana Paola con Khalil Trante que les ganaron ayer y la está escuchando hoy en un record tengo una obsesión por escuchar las canciones nuevas 15, 30, 40 veces y ya se me la DJ y no me escuché más sí vale, mira yo escuché hace poquito ha sido la de bueno ha sido varias la verdad pero bueno la última es de Calvin Harris bueno Calvin Harris sí, Calvin Harris ¿cómo se llama la canción? sí ¿cómo se llama la canción? eh bueno realmente de Calvin Harris o sea eh bueno, a ver no te quedas con el nombre pero with John Nervon ¿por aquí? a ver me encanta su pronunciación usted no habla inglés yo no sé yo soy súper ¿dónde ves tú? aquí salto a ver ¿y dónde pone el título? pone Calvin Harris with John Newman Eli Goodman pero es un concierto entero o sea no es una música bueno Calvin Harris seguimos con las preguntas eh algo que no te guste Adrián ya sea ¿no paraste? ¿algún animal? vale dale otra vez ok algo que no te guste ya sea no sé algún animal algún no lo conoce un gorduro bueno está ahí ya está este va a estar ahí ajá algo que no te guste Adrián ¿de mí? ¿de la sociedad? no algo que no te guste ya sea algún alimento algún insecto o algo que no te guste que no me guste no me gustan los garbanzos el cocido madrileño o sea no me gusta nada ¿no? mierda el hummus puede ser o sea el garbanzo esté machacado así como un puré y tal puede ser y depende con qué y tal pues sí pero el garbanzo así y más de la forma cocido madrileño que es la comida aquí como espectacular la comida más famosa de Madrid me parece como vamos como un cerdo como la comida de un cerdo ahí todo grasiento salchicha esto lo otro o sea es como wow bestia ¿sabes? ¿tú Brian? ¿qué de qué? ¿que no te guste? 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 a ver por naturaleza yo como de todo nunca le hago asco nada pero porque soy de buen comer pero algo que no me guste aquí caracoles no sería capaz de comerlos de verdad tapo del gazpacho que es algo rico también pero créeme que ¿pero es cosa este asco? digo pero no claro que no ahora mismo haremos pi en esa parte ¿sabes? en el video me imagino espero que sí pi es lo que te gusta ok algo a mí que no me gusta no me gustan las comidas muy grasientas ¿por general? sí en general yo creo que a mí un recuerdo alguien que me dijo que la comida que brilla esa comida no te degustar y se me grabó ok ok algo que eches de menos algo que eches de menos no sé si si podrá ser como recuperable o algo pero sí me gustaría como muchas veces o sea fíjate tengo 24 25 años me gustaría revivir ciertos momentos de la infancia ¿sabes? ciertos momentos eso o sea ya me estoy poniendo como melancólico con esta edad y ya como regresar al pasado no me arrepiento de nada todo ha sido muy bien y tal con sus más o menos pero revivir los momentos sí que sería algo a ver si la tecnología en algún momento lo logra sería genial como creo que en una película no sé creo que inteligencia artificial que revivía un momento así de tu trabajo genial ¿tú Brian? algo que se me menos mi familia mi abuelo aunque parte de mi familia está aquí parte de mi madre que me falta es mi tío y mi abuelo de parte de mi madre y por parte de mi padre pues también pero vamos que sí más apegado al periodismo entonces he hecho mucho de menos a mi familia a mis amigos porque quizás uno a día de hoy aunque no parezca y pareja hoy real pues también me sigo comunicando con mis amigos tanto de colegio como de barrio como mi familia también en general así que he hecho mucho mucho de menos todo eso y también mis comidas o sea hay comidas que de Perú que he hecho mucho de menos aquí no hay así que a ver si ya por fin pues traen ingredientes que ya pueda decir ya no extraño nada en cuestión de comida ayer también ok a ver ah yo que he hecho de menos creo que una tarde con mi familia a lo largo una muchas dirás digo una porque estás hablando de que echarías de menos si sería una tarde como las que pasaba pues sentarnos a hablar y reírnos de todos wow sí es verdad también he hecho muchas que sí son muchas sí es mejor aún yo enseño también lo que cuando me habló me contaba anécdotas o sea que que empezaba a las 3 de la tarde y acababa a las 6 de la tarde tú sabes sus cuentos eran súper entretenidos de dónde vienen esas ganas de hablar ok último regalo que te hayan hecho último regalo que me hayan hecho creo que no me quedo tanto con esas cosas pero último regalo que me hayan hecho ah sí 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 que ha sido una camiseta unos pantalones cortos y un cuadro un retrato oh sí wow tu es girlfriend of course oh wow quiero parejar así tú Gray último regalo que me hayan hecho pues una especie de sorpresa un paquete de Dorito que me trajeron porque vamos a una pelicu y me dijeron ¿te traje Dorito? y yo ay que no como Dorito hermano ah vale yo lo sabes ok ¿pareces alguna enfermedad? ¿tú Brian? tampoco yo sí padezco de psoriasis psoriasis bueno pero los yodos no se ande bien ¿no? nada que sí eso es lo que te voy a decir ah sí porque bueno me ejercito como sano no me estreso entonces cuando estaba estresado hace meses atrás esa fecha que debemos a morir estaba repleto de soriasis ¿cuál es tu talla de zapato? midiendo 1.88 tiene que ser una buena ¿cuánto crees? 45 46 está 45 o sea algún zapato 45 pero 45 acerte acerte tú eres experto hermanito zapatos de los hombros eso sabe ¿tú Brian? yo 45 este video es para no se comprende no puedo hablar nada que tú me te comí directamente me hacen bullying maldito sea nada yo creo que no creo no soy 41 o 42 depende del modelo del zapato no es igual que yo yo también creo 41 42 sí bueno estamos en el mismo pie ahí vamos a ver ok ¿cuál crees que sea el emoticón que te describe un emoticón que se usan en whatsapp o yo creo que o el del guiño o el de la lengua afuera ¿por qué? no no preguntes no preguntes yo creo que por la picardía ¿sabes lo que yo te digo? sí ¿tú Brian? yo el emoticón donde sale una sonrisa de oreja así sí total ese o si estoy en otra fase pues obviamente mandar siempre la gente anhela lo que no tiene o si no o si no directamente pues hay un emoticono en donde tiene un sofá así como medio pícaro hacia un lado ¿sabes? mirándose a un lado como algo travieso algo así sí como que yo lo sé sí como que ¿sabes? y él si fuera un emoticono sería el brazo serio no lo había pensado pero sí porque yo vivo sin ejercicio todo el día creo que no el emoticono yo serían dos el de la cara de enamorado y el de la cara de odio porque es que mis emociones son como una montaña rusa ¿también esta montaña rusa? estoy desfeliz sí ah bueno eso soy yo la montaña rusa porque mis emociones varían yo amanezco feliz en la tarde estoy deprimido y así en la noche estoy duro de nuevo feliz y no me entiendo ok también hay una mujer así con andar de sencillo por lo afeminada que soy ok algo que siempre tienes puesto algo iba a decir calzoncillos yo también lo he de la luna no en serio ¿qué? ¿andas con eso colgando todo el verano? mayoritariamente otros años no lo solía hacer pero este año casi todo ¿no te es incómodo? no está más si estás quieto golpeándote con las paredes todo el día me ha llegado acá no algo que siempre pues como un reloj o una pulsera o sea casi siempre de hecho de hecho si miráis un poco o sea creo que la forma de reloj el bronceado la he evitado wow sí ¿verdad? sí en serio siempre o sea la piscina en todos lados joder ¿tú para allá? algo que siempre llevo puesto es la que nadie de mi abuelo en el video de Perú donde lleva mi nombre y atrás lleva pues mi fecha de nacimiento es algo que amo con locura yo siempre llevo puesto alguna pieza deportiva porque es que me encantan las ropas deportivas creo que siempre voy a llevar alguna pieza deportiva no y apretada dicen siempre me gusta siempre me pon protalla xsos pequeña bueno chicos estas fueron las preguntas sobre nosotros este esperemos que en otro video si hayan más preguntas como hacer bueno voy a dejar que que Brian pues es que dedique sus últimas palabras en este video bueno yo agradezco a a Donis y a Adrián por acompañarnos en esta noche bueno por acompañarme a mi y nada espero que la hayas pasado bueno la hayas pasado genial y nada sepamos un poquito más de nosotros y lo que nos gusta no nos gusta que lo puede decir aquí bye bye chicos bye hasta luego chau chau chau